El calentamiento global es un hecho, desde 1979 este ha ido aumentando casi el doble de rápido, lo que ha tenido muchas consecuencias en la Tierra en muy poco tiempo, por eso hoy te traigo 10 fotos antes y después del planeta que te dejarán con la boca abierta. Empecemos. 10. El mar de Aral, Asia Central. Foto de agosto del año 2000. 11. Foto de agosto del 2014. 9. Glacial Pedersen, Alaska. Foto de verano en 1920. Foto de verano en 2005. 8. Lago Porto, Bolivia. Foto de octubre de 1986. Foto de enero de 2016. 7. Represa Miraní, Pakistán. Foto de agosto del 2006. Foto de junio del 2011. 6. Glacial Corecalis, Perú. Foto de julio de 1978. Foto de julio del 2011. 5. Lago Oroville, California. Foto de verano del 2011. Foto de septiembre del 2014. 4. Glacial Tobogán, Alaska. Foto de junio de 1905. Foto de septiembre del 2014. 4. Glacial Carrol, Alaska. Foto de agosto de 1906. Foto de septiembre del 2006. 2. Glacial Muir, Alaska. Foto de agosto de 1941. 1. Glacial Ray, Alaska. Foto de enero de 1899. Foto de junio del 2003. Bueno gente, espero que con estas imágenes recapaciten un poco y que a la hora de tirar basura en la calle lo piensen dos veces y no lo hagan, no gasten mucha agua al bañarse y ahorren mucha energía, para hacer de este mundo algo un poquito mejor. Gracias por ver el vídeo, si les gustó compartan con sus amigos y familiares, adiós. ¡Gracias!